Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo eso es bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no se falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa nos va ¡A ti a solida! Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se rayan, nuestras formas se tallan, en media perfeita Ese amor de los solos, esa oscura que trae, ese sueño de paz Bonito por demás, y cuando nos besamos, a la mano brillamos, la vida ya fuera Cada parte de ti, no tiene forma ideal, y si estás junto a mí, con silencio total Que ponga muy convencido, así es nuestro amor, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo Tu gran amor, luego tu voz, tu amanecer, el compañero de tu adiós Mi alma y mi corazón, mi aventura, mi soledad, ame tu cuerpo y tu sonrisa Y tus debes, tus caricias, y ahora Oh, te preocupa mi hija Oh, te duermo conmigo a ti Él se lleva a lo que amé Sin pensar que mis caminos se acababan, que sin ti no valgo nada Y ahora Oh, te preocupa mi hija Oh, te calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender Que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Yo, 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 te di todo mi amor y mal Y tú, yo reconoces esto que es mi amar Yo, 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 me puse dispuesto en tus pies Y tan solo con una palabra te demoré Si una vez dije que te amaba Hoy me arregué Si una vez dije que te amaba Yo lo pensé esta valor Si una vez dije que te amaba Sé que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de hacer Pablo, mi hija Y te quiero cuando muevo, mami Mira que te mueva Mira que te mueva Y te quiero cuando muevo, mami Mira que te mueva Poder explicarte Que la luz que me ilumina Son tus ojos chiquititos Luceros bonitos Luceros bonitos Quiero escribirte una carta Que te encuentres en el progreso Junto abajo de la almohada Soñados Sueñitos 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 Enamorados Ilusionados Me pongo un poco arruinando Super dejado De ser mi Dios Voy declarando que lo siento vida Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Suene como a fuerza DJ Y la mano viene arriba haciendo palmas Palmas arriba, arriba, arriba Palmas arriba, arriba, arriba ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Me dejó con el final este Porque te siento lejos Te muero por dentro Escucho el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí ¡Action! ¡Sonto! Que no me importa si la casa está Donde si me voy de viaje Ya negocios miren Que serán mis sueños Y para repetir Correa más de mí Que me arrepiento de ser agua fiesta Todos estos años que viví contigo Dame perdóname si no me di cuenta Te fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a feitarme y atender la cama Y me pondrán en mi mejor vestido Voy a hacer un grito Cuando falla en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedir el tiempo que no pase Voy a atender la luz Con mis promesas Voy a soltarme en frente de la calle Para esperar a ver si tú regresas ¡Action! ¡Action! Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Como dice Yo bailo oscura Es un sentimiento No puedo parar Aunque después yo me muera Malviga haber nacido Te lo tengo que decir De que existen diferencias Entre tu mundo y el mío Que no nos dejan unir Diferencias abismales Que tal vez por ser muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que he logrado Al cruzar nuestro camino No te entregué si querés La primera son los años Que eres pobre y bonita Soy un cambio, no lo soy La segunda soy libre Tu mar es suavecito Yo tan solo soy corrido La tercera y la más triste Todas las diferencias Que oye mi paño en otro cielo Soy casa que tengo hijos Soy casa que tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casa que tengo hijos Soy casa que tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casa que tengo hijos Por eso vivo Voy a la cancha Sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vienes a decirme que No quieres estar conmigo Con mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Basta de jugar Con mis sentimientos Basta de jugar Con mi corazón Es esta noche Con mi vestido Te pondrás ¿De qué será tu perfume? ¿Será el mismo quizás? ¿A qué te usaste conmigo? ¿Dónde empezamos a amar? ¿O tal vez tú lo cambiaste? ¿Por qué de mí te acordarás? ¿A dónde vas esta noche? ¿A quién te acordarás? ¿A quién te acordarás? ¿A quién te acordarás? ¿A quién te acordarás? Esa que siempre asomaba Al verme llegar O tal vez la enviaste ¿Por qué de mí te acordarás? ¿A dónde vas esta noche? ¿Con quién te acordarás? ¿A quién darás un que quiero? ¿Con quién vas a soñar? ¿A dónde vas esta noche? Mi amor ¿A dónde vas? ¿Quién me verá de tu boca? ¿Quién no te empieza a amar? Manumix 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 Mira lo que pasa cuando es dueña Olé, olé, olé Olé, olé Ey, budito El bellazo Ella se arrebata Bata, 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 bata Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Eh, buen día Ese arborota Como que se vuelve loca Entonces ella se arrebata Bata, bata, bata Se arrebata Yo no sé lo que le pasa, esa chica está borota Bota, 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 bota Esa borota como que se vuelvo y lo vea Hoy, hoy, yo he venido a decirte Lo mucho que te quiero, lo mucho que te amo Hoy, hoy, ya no pude cantar Me vine a buscar, sí, con el corazón en las manos No puedo vivir sin mi peso, cercano de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Uno así es mi desierto La luz de la mañana que trajo mi ventana Mi vida es tu espalda Si tu beso es tu cariño yo te invito Y no traigo nada La fuente es que me estoy Me trago mi locura Que sé que tú me amas DJ Bonito más alto Bonito más alto Bonito más alto Mira lo que pasa cuando entro en acción Ella se levanta Bata, bata, bata Se levanta Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Se alborota Como que se vuelve loca Oye que ella se alborota Bata, bata, bota Se levanta Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Como que se vuelve loca Hoy, hoy, he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy, hoy, ya no pude cantar Y te vine a gustar, sí Con el corazón en las manos No puedo vivir si tu beso Cerca de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Uno así se mide cierto La luz de la mañana Que está por mi ventana Mi vida y tus caras Y tus besos Y caricia Yo sin vivir No quiero nada La muerte sin eso Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Ella y un bonito Vasuelto 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 Vasuelto